¿Qué le podemos recomendar a nuestro público y a nuestros seguidores? ¿Qué hacer cuando se está pasando por un proceso de separación? Si es una familia, una pareja, ¿qué hacer? ¿Qué podemos recomendarles? Pues, primero, que lo hablen, ¿no? Si ya es que ya tomaron la decisión de separarse, de divorciarse, que lo hablen Siempre yo les digo a las parejas o a las exparejas con las que trabajo Seguramente algo te gustó de esa persona Y aunque ahorita no lo puedas ver, a veces tiene pintura por todas las situaciones que se dieron Pues traten de hablar Porque si llegan acuerdos sin que necesariamente tenga que intervenir la cuestión judicial Todo va a ser mejor para todos Pero sobre todo si hay hijos, pues para los hijos Si intentaron terapia familiar o terapia pareja y no funcionó Y ya van por la parte del divorcio o de la separación Yo les sugeriría primero que encontrar un buen abogado Especializado en familias Porque tiene una sensibilidad distinta Que un penalista o otro tipo de abogados Digo, si a mí me duele el riñón, no voy a ir con un neurólogo, ¿no? Lo mismo pasa con los psicólogos, sabemos, y lo mismo pasa con los abogados Entonces les recomendaría que acudieran a un buen abogado O bien a un servicio de mediación, que ese regularmente lo provee el Estado En donde les ayuden a llegar a un acuerdo Antes de irse a la batalla campal Porque una vez entrando al juzgado Las cosas pueden no terminar Nunca O bueno, yo tengo casos He listo casos Transitar por los juzgados de otros años Y eso no está no para nadie Entonces Estas formas alternas de solucionar los conflictos Recurrir a la mediación Sería muy favorable Que le traten de comunicar Que traten de hablar Por el bien de sus hijos Si ya no es por ellos Por el bien de los hijos La mayoría de los papás siempre dice Yo todo por mis hijos Entonces Pues todo por sus hijos Implicaría el Hablen, hablen, hablen Tomen acuerdos Que convengan a toda la familia Porque una de las situaciones es Bueno, nos separamos, nos divorciamos Y ya la familia se destruye Y quién es el culpable De la destrucción de la familia Y lo cierto es que yo creo que En realidad la familia no se destruye ¿No? La familia cambia La familia cambia Y todos se tienen que adaptar A ese cambio Cuando la gente no se adapte Se empieza a pelear Bueno, este Tenemos las complicaciones Y les recomendamos Busquen un buen abogado Un buen mediador En un servicio de los estados Proveen este servicio de mediación Y también busquen un buen psicólogo Que también hay especialistas ¿No? Vayan con psicólogos Que tengan experiencia en situaciones judiciales Porque es importante llevar Un acompañamiento psicológico Ante una situación judicial Hay gente que a veces se desiste Y dice no ya Y regresamos Volviendo a los hijos Y a veces A una familia le puede funcionar Pero no a todas ¿No? Tener ese tipo de acompañamientos Es bueno Y eso es Digamos como Previniendo el conflicto Fuerte legal Y si ya están en un conflicto legal Fuerte Igual busquen Analicen ¿Qué es lo que ha pasado Con su situación legal? ¿Su abogado realmente les ha ayudado? ¿No? Porque sabemos que a veces Dilatan y dilatan los procesos Porque evidentemente Pues ellos siguen cobrando Dice Yo ya resolví mis emociones Mis problemas Ya superé la separación Es como para transitar Hacia otra cosa Hay ejercicios muy interesantes De acuerdos De Acuerdos entre padres Por estructura ¿No? Como pareja no Funcionamos Y esa es nuestra bronca Y eso yo lo tendré que resolver A nivel Individual En donde lo tengo que resolver Con meditación Con ejercicio Con terapia La gente encuentra Los diversos medios Para poder hacerlo Pero Si es importante Esa vía Hacia los hijos El siempre sentarse A ver Que así como Pareja ya no funcionamos Como padres Vamos a seguir siendo padres Hasta El fin de los tiempos Regularmente les pongo A los pacientes A hacer un ejercicio Imagínense que su hija O su hijo Se van a casar O se van a graduar Y él Quiere invitar a la otra A su padre O a su madre A ese evento Para que esté ahí ¿No? ¿Qué va a hacer usted? Reclamarle en ese momento Decirle que si la venció ¿No? O sea Porque padre y madre Van a seguir siendo Un punto muy importante Que me gustaría recalcar No privar A los hijos De tener una figura Paterna o materna Se ha visto Que uno de los actores Que puede proteger A los niños De un divorcio De una situación de divorcio O de ruptura Es cuando conservan A ambas figuras No es que vivan juntos Sino que se le preserve Esa figura Porque claro Si yo estoy enojada Te voy a hablar Todo lo peor Nos dejó Nos abandonó Nos da pensión Nos quitó el dinero Nos quitó la casa Nos quitó el coche Este Y los niños van Adquiriendo esas Maneras de expresarse Acerca del papá O de la mamá Entonces Al desvirtuarle Esa figura paterna O materna Que en muchos casos Fue amada Si puede provocar Otro tipo de dificultades Yo te hablaba De ser otra De la ley De su parental Entonces Que si bien Ha sido un término Que ha causado Controversia Porque que si Sino o no Sino Bueno Yo en mi experiencia De juzgados Que por más de 10 años Tú puedes decir Que si existe Y que los niños Afectan Y se afectan Sederamente Y tanto Le afecta A los hijos Pero en los casos Que no Por tu coraje Por tu celos Por tu Dice un compañero Por todas esas Emociones negativas Que puedes tener No le dejas Acercarte Entonces Eso es más tuyo Que de mí Entonces No les Si no hay De verdad Una justificación Para alejar al niño Del papá O de la mamá No lo hagas Porque A la vuelta del tiempo A lo mejor El niño O la niña Ya adolescente Se te puede voltear Incluso Dice Ay tú me dijiste Tantas cosas Tantas malas Hay niños Adolescentes O jóvenes Adultos Que cuando se dan cuenta Que cuentan Manipulados Las reacciones emocionales Son impresionantes Porque claro Han pasado Una serie de años Diciendo Mi papá Me hizo esto Me tocó Me pegaba Y cuando se dan cuenta Que eso no es cierto Pues causa Que luego Esas causas emocionales El hecho Y tenemos La otra parte Los papás O las mamás Que son separados De sus hijos Pues yo conozco Muchos que Andan de a muriendo Con fantasía Porque para ellos Es básicamente Como si su hijo Hubiera desaparecido Ni siquiera muerto Porque sabemos Que ante la muerte Pues puede ser Habrá un dolor Y entre la desaparición Es mucho más difícil Viven a su hijo Como desaparecido O sea Yo sé que está vivo En algún lugar Pero no sé Entonces Vivir años así Pues tampoco Es muy positivo Y En términos De lo productivo Que puede ser un adulto 5, 6, 7, 8 años Y volcó En un proceso de edad Pues evidentemente No Esto podría incluso Ser hasta un problema De salud pública Tienes que salir A las terapias judiciales O a las audiencias O simplemente No olvides Porque estás Deprimido Ansioso O algo te dio Por todas Estas situaciones Sin duda Muchas repercusiones Que trae Una separación Doctor Y la verdad Le agradecemos Mucho A nombre del cuerpo Académico Que nos haya regalado Esta entrevista Y bueno Y si tiene bien Regalarnos Su correo electrónico Para nuestros seguidores Y se puedan poner En contacto Con usted Ya que no nos gusta Triangular la información Y que mejor Que se pongan En contacto Con el experto Si mi correo electrónico Es mcperez Con z Agüero Arroba gmail Punto com Si contesto Pero me tardo A veces Entonces Con gusto Y al contrario Gracias A ustedes A la universidad Por esta invitación Pues muchas gracias Doctor El cuerpo Académico De cultura Y personalidad De la facultad De ciencias De la conducta En la universidad Autónoma Del estado De México Les da las gracias Y los esperamos Para la próxima entrega